Celebramos a mi amado Guayaquil, a cada uno de los guayaquileños que se encuentran en cualquier parte del mundo. Quiero darles un abrazo muy grande y felicitarnos, porque somos madera de guerrero guayaquileños. Y algo emblemático que tengo que preparar el día de hoy, y que no puede faltar, es un guayaquileño, es el seco de pollo. Así que para las personas que ustedes siempre me escriben y me dicen, que he preparado un seco de pollo, y me dicen que no es seco de pollo. Entonces, aquí va la receta. Bienvenidos al pan nuestro. Lo primero que hace un guayaquileño cuando va a hacer un seco de pollo, es calentar la olla. ¿Han escuchado ustedes esa frase de, voy a parar la olla? Ahorita estoy calentando la olla, y rapidísimo, porque ese es el plato típico de un guayaquileño. Yo me pongo a pensar, porque a nosotros nos encanta que todo sea para ayer, que todo se mueva, que nos den la yapa. Entonces, imagínense, tiene que ser así, veloz el seco. Y yo me imagino que alguien, parecido a mi temperamento, se inventó este plato. Vamos primero a cortar una cebolla. Y la proporción de mi mami, la receta de mi mamá, siempre ha sido esta. Con una cebolla, vas a poner un pimienta. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma cebolla seco. Yo creo que 10 minutos. Ustedes... Vamos ahora a poner tomate. Ah, perdón, esta parte no se desperdice. Y más o menos la misma cantidad de cebolla, que de tomate y de pimienta. Este es el primer paso. Y con la olla bien caliente. Y cero agua. Cuidado, le pongan agua. Listo. Y empezamos. Y el primer paso de un aliño en seco está listo. Ahora vamos a poner primero aceite en la olla. Y vamos a comenzar a poner el pollo. Lo vamos a asesinar un poquito. Y enseguida va a la olla. Cuando comiencen a oler ese saborcito de pollo, porque es solamente sellarlo. Y eso lo hacemos para que no pierda su jugo cuando lo estemos cocinando. Cuando ya tengamos las primeras presas selladas, las vamos haciendo a un ladito y ponemos las siguientes. Una vez que está sellado el pollo, vean, es solamente una vuelta. Una vuelta acá. Aunque no crean, también nos ayuda a que salga el dulce que tiene toda la proteína. Esto está listo. Y ahora, nuestro preparado. No vamos a lavar el licuador, ahora no hace falta. Para el siguiente paso. Voy a sacar bien esto. Tiene que cubrir el refrito. Como ustedes ven, el aliño tiene que cubrir todo el pollo. Y es lo que yo he conseguido. Vamos ahora, en este mismo aliño, en esta misma licuadora, con el sobrante de aliño, vamos a poner un ingrediente importantísimo. Vamos a poner la naranjilla. Y las personas que están fuera del ecuador y se les es difícil conseguir naranjilla, pueden reemplazarlo por algo que también tenga dulce y amargo, como la cerveza. Vamos a poner nosotros, esta naranjilla, miren, esta naranjilla la vamos a cortar en cuatro. Vean cómo es esta fruta de rica. Y estoy utilizando yo una nada más porque está muy grande. Vamos a licuarla con una gotita de agua, esta así, bien poquito. Les cuento que una vez yo no tenía naranjilla y utilicé maracuyá. Me quedó delicioso. Voy a colar la naranjilla y la vamos a poner aquí, vean. Vamos a poner todo este jugo de la naranjilla y vean cómo se va cocinando ya este refrito. Lo voy a mover un poquito. Lo dejé para el final porque cambia mucho, mucho la receta y ahí es cuando muchas personas dicen, me invitaron a comer un seco de pollo pero no me sabía seco. Y es porque el seco guayaquileño, hasta el seco manavita, el ingrediente más importante, aunque no lo crean, es el cilantro. Y dependiendo de la cantidad del cilantro vamos a obtener un seco más típico manavita o guayaquileño. Mezclamos esto bien. Cuando ustedes comiencen a ver que cambia de color su aliño, vamos a tener que bajar el fuego. Y en nuestra misma licuadora, sin haberla lavado, voy a poner el cilantro. Yo agarro inclusive con tallo, así sea grueso, y pongo todo en la licuadora. Pero aquí también voy a poner el ají peruano o ají de seco. Para utilizar el ají de seco, vamos a hacer lo siguiente. Una cucharadita, lo vamos a disolver en un cuarto de agua. Lo van a poner también en la licuadora. Porque no queremos ningún grumo que se quede a veces del ají peruano. Impresionante cómo huele esto. Vamos a poner aquí. Esto voy a sacarle, pero bueno. Vean, todo el culantro licuado. Y este es el condimento más importante para que esto sepa a un seco, pero de esos buenísimos. Ahora sí, con todos estos ingredientes, tenemos que taparlo y dejarlo cocinar aproximadamente unos 30 minutos. A un fuego medio, entre medio y medio bajo. Le ponemos una tapita, así que nos vamos a un corte y regresamos para que vean cómo nos ha quedado este seco. Al volver vamos a hacer maduro, que es el acompañante, y nuestro arroz colorado. Ya volvemos. El verdadero seco de pollo tiene que ir siempre con arroz amarillo o colorado y maduro. Maduro doradito en mantequilla, ¿qué les parece? Vamos a hacerlo. Yo sé que todos me van a decir en sus casas que aquí no sabe hacer eso, pero cada uno tiene sus truquitos. Yo caliento la olla, pongo un poco de aceite. Realmente, generalmente utilizo un arroz, me gusta este orgánico que estoy comprando y que no necesito lavarlo. Entonces pongo una taza, dos tacitas de arroz. Veamos si están bien medidas. Sí, dos tazas de arroz. Y aquí voy a poner achote, bastante achote. Todo el aceite de achote. Unas dos buenas cucharadas colmadas de achote. Uno por taza. Mezclamos bien sal, saladito. Mezclamos bien. Y cuando lo hemos dorado un poquito al arroz, ya está bien mezclado, vamos a echar agua. Que esté bien caliente. Sellamos los granos de arroz porque tienen que estar cerraditos. El arroz guayaquileño no es abierto. Y a veces yo discuto porque en la sierra me dicen, no, es que el arroz se tiene que abrir. Y les digo, no, el arroz tiene que quedar graneado así. Miren, una taza de agua por cada taza de arroz y media taza más. Entonces tenemos dos tazas y media de agua por dos tazas de arroz. Esperamos que hierva, apenas hierva el agua, tapamos y lo bajamos. Dejamos 20 minutos sin destapar. Que no vengan los curiosos a levantar porque dañan a la rosa. Y quiero que vean aquí cómo está este seco. ¿Cómo sabemos que el seco ya está? Comienza a tener un brillo. Comienza a cubrir todo el pollo. Miren que no tengo exceso de líquido. No hay un jugo así como un líquido que parece sopa, ¿no? Es totalmente espesito. Este es un verdadero seco de pollo. Si hago así puedo ver el fondo de la olla. Se está cocinando muy bien esto. Y si uno lo prueba, tiene un sabor espectacular. Y siento lo ácido, lo amargo, lo dulce, la sal. Por eso es perfecto. Eso está listo. Ya empieza a hervir el agua. Yo tengo que cambiar mi sartén para acá. Y la olla del arroz para acá. Entonces tenemos aquí hirviendo ya el agua. Esperamos dos minutos. Y apenas pasa ese tiempo, la tapamos. Bajamos nosotros la llama. Yo le voy a poner una llama más chiquita. Siempre escojan la más chiquita de toda su cocina. Y ahí la dejamos 20 minutos sin tocar. Bueno, aquí voy a poner la sartén para hacer los maduros que son importantísimos. Si usted le da a un guayaquileño un seco sin maduro, se va a sentir estafada. Es muy importante hacerles un buen maduro y hay muchas maneras en que también es conflicto y pelea entre los guayaquileños. Entonces, ¿cómo se cortan? ¿Cómo se cortan? ¿Recto? ¿Tajadas? Yo lo hago así porque me gusta mucho. Y lo hacemos larguitos. Así que voy a hacer, por ejemplo, panesca, los hago redonditos. Ya está caliente la sartén y voy a poner un poquitito de aceite, pero muy importante, mantequilla. Una cucharada de mantequilla. Y ese seco está que nos llama aquí. Huele a guayaquil. Mucho madurito. ¿Qué más ponen ustedes en el seco para acompañar? ¿Ensalada? Aquí en Quito me dicen que el aguacate, pero yo no me acuerdo de haber comido con aguacate. Yo creo que era ensalada de lechuga con tomate, tal vez. Pero lo que sí es delicioso es el ajicito, con ajicito, si no, un ají que no sea muy picante, que tenga limón, ay, se me hace agua en la boca. ¿Este seco ya está? Yo creo que sí, vean. Está perfecto. Yo pensaba antes que se llamaba seco porque se secaba todo. Pero vean esto qué rico que huele. Entonces ya está súper cubierto nuestro pollito. Ya lo puedo apagar. Y nos vamos a un corte y cuando regresemos les voy a enseñar cómo quedaron nuestros platos. Ya volvemos. Y si quieren hacer un plus cuando hacen seco de pollo, seco de chivo, lo que quieran, vean, cuando ya está el arroz, tienen que abrirlo primero con el tenedor. Solo por encimita. No toquen el fondo y lo van a dejar a fuego muy bajito. Si quieren le ponen un chorrito más de aceite, yo lo voy a dejar así, para que en el fuego bien, bien bajito puedan hacer un delicioso cocolón. ¿Por qué será tan bueno? Lo importante es que lo destapemos un poquito porque ya no necesitamos el vapor. Necesitamos que se vaya secando y se vaya tostando la parte de abajo y este crujiente. Riquísimo. Eso solo sucede cuando la olla es antiadherente, ha captado todo el aceite y comienza a reventarse como, parece un canguil. Bueno, el sabor nada más, no la forma. Vamos a probar ahora esta delicia. Vean cómo nos quedó este seco. Yo sí quiero probar, necesito un cuchillo. Ups, esta está muy chiquita. Vean. Cortamos por aquí. Vean qué jugosito que está. Muy jugoso. Bien cocinado. Un poquitito de salsa. ¿Quién de ustedes no ha dicho, un guayaquileño que no haya dicho, sí, bérame un poquito más de arroz con jugo? Yo creo que es uno de los mejores platos del mundo. Es una realidad. ¿Qué podemos hacer? Con un madurito, con un ajicito. Delicioso, ¿verdad? Les mando un beso muy grande. Muy orgullosa de ser guayaquileña. Hasta la próxima. Qué rico. Qué rico. Un, un, un.